Vamos a ver 18 casas de venta que tenemos en este momento Son 18 casas de venta para la venta Aquí tenemos una casa del 2004 de 1900 pies cuadrados por $73.500 Esta casa está en Lijayacres Esta es la parte de adelante, este es el piso de la sala comedora alcoba Tiene una chimenea Aquí tenemos el otro salón comedor, aquí está la cocina con Isla Esta es otra parte de la cocina Aquí tenemos la cocina y la sala de alcoba Aquí podemos ver toda la casa, es una casa muy grande Es una casa muy nueva del 2004 Aquí podemos ver la casa La casa está cerca de un canal, o sea, esto es una vía casi que privada Solamente se llega a esta casa nomás Aquí vemos la casa está completamente cerrada La casa tiene una unidad cerrada para poder tener animales, perros Ya vemos, es una casa muy grande, 2.000 pies cuadrados Esta casa está cerca a Walmart, cerca a los centros comerciales Cerca a la Sunshine, cerca a la Lee Cerca a la 82, cerca al aeropuerto internacional Por eso si usted está interesado en comprar esta casa, me puede llamar a Sergio Jaramillo Esta casa está de $73.000 Tiene 2.000 pies cuadrados Es la casa número 1 Vamos a ver la casa número 2 Esta es la casa número 2 Esta casa tiene 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes Aquí vemos la sala comedor La NAI Esta es parte de la cocina Este es el baño principal Esta es la parte de atrás con la NAI Este es el garaje con el motor eléctrico La caja de breaker Aquí tenemos un cuarto Este es el salón principal Por esta casa están pidiendo $74.900 Es $2.600 Y es $1.400 pies cuadrados Aquí vemos la ubicación de la casa Está en un cuarto de acre Esa es la casa número 2 Ahora vamos a ver la casa número 3 La casa número 3 está en lija de acres Tiene 3 cuartos, 2 baños Es de 2008 Tiene 1.400 pies cuadrados Vamos a ver la ubicación de la casa Esta es la casa Aquí la vemos La NAI, la entrada, cuarto de acre Aquí la podemos ver Es una casa grande Está en lija de acres La casa número 3 Vamos para la casa número 4 La casa número 4 vale $79.900 3 cuartos, 2 baños 1.400 pies cuadrados Esta es la parte de adelante Tiene piso de baldosa Muy bonito Esta es la cocina y la entrada Y la entrada de la pieza principal Esta es una pieza auxiliar O oficina Esta es la cocina y el baño Esta es la pieza principal Con el baño Este es un cuarto Este es el baño de la pieza auxiliar Este es el baño de la pieza auxiliar Este es la laundry Aquí vemos la NAI y el cuarto de acre Que está completamente cerrado Esta es la entrada de la casa Con piso de cerámica Esta es la parte de atrás de la NAI Tiene techo alto Para poner decoración Aquí están los clóset Está completamente cerrada Para que pueda tener perros, animales Tiene la puerta de entrada del garaje Y esta es la sala comedor Sala comedor-cocina Este es el garaje Con automático Y esta es la cocina Esta casa está muy bonita Están pidiendo $79.900 Dos cuartos, dos baños Aquí la podemos ver en la casa Esta es la casa Vista por ambos lados La casa de al lado Aquí se puede ver la casa De frente por detrás Después vamos a ver la casa número 3 La casa número 3 Es de tres cuartos Dos baños Dos garajes Desde 2006 Está en 1523 pies cuadrados Está situada en Lijayacres Aquí vemos la casa La parte de atrás de la casa Sala, comedor, alcoba Garaje La cocina La pieza auxiliar El baño principal El garaje Los baños Y la entrada de la casa La parte de atrás de la casa Esta casa Es una casa Está bien situadita Aquí la podemos ver La casa Por otro lado Vamos a ver por otra vista aérea Ahora vamos a la casa Número 6 La casa número 6 Tiene 1500 pies cuadrados De 2007 Tres cuartos Dos baños Todas estas casas Son casas muy nuevas Seleccionadas por 5 o 6 años Esta es la parte de atrás La planta de tratamiento del agua La toma del agua Esta es la cocina Y el estudio Tiene la parte estudio Esta es la entrada a la parte estudio Esta es la cocina Y la pieza principal Esta es una pieza Esta es otra pieza Este es el baño principal El baño auxiliar Los clósetes del baño principal Vamos a ver la casa La vista aérea Aquí tenemos la casa Es esta casa Con un cuarto de acre Tres cuartos Dos baños Dos garajes Vamos a ver la casa Número 7 La casa número 7 Es de 2007 1483 pies cuadrados Piden 82 900 por ella Es una casa muy nueva De tres cuartos Dos baños Son dos garajes Tiene piso de cerámica Aquí vemos la cocina Cocina a irla Microondas Esta es la sala comedora Alcoba Esta es la pieza principal Este es el baño De la pieza principal El laundry Tiene internet Televisión Luz, agua Aquí podemos ver La ubicación de la casa Aquí está la ubicación De la casa Tiene un canal En la parte de atrás Podemos ver La ubicación De todas las casas Vamos a la casa Número 8 La casa número 8 Son de tres cuartos Dos baños Dos garajes Piden 84500 1500 pies cuadrados Esta casa Esta fue construida En el año 2006 La parte de adelante La parte del costado Tiene piso de baldosa Aquí tenemos La cocina Y la pieza auxiliar Tiene tres cuartos Dos baños Y una pieza auxiliar O un estudio La ubicación de la casa Aquí vemos La ubicación de la casa Esta casa está ubicada Aquí vemos La ubicación de la casa La casa número 9 Es una casa De tres cuartos Dos baños Dos garajes 1500 pies cuadrados Construida en el 2007 Está en liga de acres Este es el frente De la casa Esta es la cocina El baño principal El baño auxiliar La laundry Esta casa Es una casa muy nueva Todas estas casas Son casas muy nuevas No tiene más de 5 o 6 años Estas casas costaron 300 mil dólares Y en este momento Los bancos Están vendiendo 70, 80, 90 mil dólares Son casitas Casi que para estrenar Vamos para la casa Número 10 La casa número 10 Tiene cuatro cuartos Dos baños Tiene 1900 pies cuadrados Es del 2007 Es una casa muy grande 2007 Esta es la parte de atrás La entrada principal Las piezas Tiene cuatro piezas Dos baños Aquí vemos Aquí vemos El laundry Esta es la pieza auxiliar Esta es la sala comedora Alcoba Esta es la cocina Tipo Isla Este es el El garaje Para dos carros Podemos verla aquí Ubicada Aquí le vemos La ubicación Esta es la ubicación La casa número 11 La casa número 11 Vale 84,900 Es de 2005 1500 pies cuadrados Tres cuartos Dos baños También son casas muy nuevas Aquí tenemos la pieza principal La cocina El baño La alcoba La pieza auxiliar La parte de atrás De la casa Y vamos a ver la ubicación Aquí vemos la ubicación De la casa La parte de atrás La casa está completamente cerrada Tiene el cierre Del cuarto de Acre La casa número 12 Es una casa de 1500 pies cuadrados Tres cuartos Dos baños Dos baños Y piden 85 mil dólares Por ella Aquí vemos la frente De la casa Está en una esquina Podemos ubicarla Aquí la casa En el mapa Aquí vemos la casa En el mapa Está totalmente En una esquina En la casa En una esquina La casa La casa número 13 Está en lija de Acres Tiene tres cuartos Dos baños Dos garajes Dos mil seis Vale 85 mil dólares Esta es la parte del frente La sala comedora Cocina en forma de irla Esta es la cocina El baño principal El baño auxiliar Esta casa Todas estas casas Son muy nuevas Está cerquita A la 82 Cerquita a Walmart Cerquita a los centros comerciales Está a 30 minutos del mar A 20 minutos del aeropuerto A 25 minutos De los centros comerciales Y de los malls La casa número 14 Esta es una casa finca Piden 85 mil dólares Es del 2001 Tiene una casa prefabricada Una casa prefabricada Tiene seis acres O sea que es una finca Con seis acres Seis acres de tierra Pues tiene vacas Caballos Esta finca tiene seis acres Con casa prefabricada Es una finca con casa Ahí podemos ver la casa La casa prefabricada La finca número La casa número 15 Es una casa de tres cuartos Dos baños Dos garajes Mil quinientos y nueve pies cuadrados También de 85 mil seiscientos Está situada en Lijayacres Esta casa es una casa muy bonita Muy nueva Miren está casi nuevo Los baños La cocina La zona social Baño principal La nai Es una casa Aquí la podemos ver Está muy bien situada Mirenla ahí Esa es una casa La casa es la última casa De un canal O sea que esa casa Esta casa es casi que independiente No tiene sino esta casa de entrada No más O sea esto para acá Casi que es privado Porque aquí no hay vía Si no usted entra para acá Y aquí para allá Es casi que suyo Porque no tiene sino Esa vía privada La casa número 16 Es una casa de 85 mil Mil ochocientos sesenta Tres cuartos Dos baños Es una casa de mil ochocientos pies cuadrados Está construida en 2006 Una casa Una casa grande Tiene piso de cerámica La cocina El principal Los baños Los clóset El baño auxiliar En Londres Y las piezas Tiene madera Está muy bonita la casa Ya podemos mirar Y ver Aquí podemos ver la casa Tenemos la casa Tiene un canal Por la parte de atrás La casa número 17 Están pidiendo 85 mil novecientos Tres cuartos Dos baños Dos garajes 1500 pies cuadrados Construida en el 2007 La parte de adelante Tiene cierre La Londres La parte Tiene piso de baldosa Muy bonita Tiene un cuarto auxiliar Cocina Comedor Alcoa Baños Esta casa está muy bonita La Londres La pieza principal El baño La pieza principal El baño auxiliar Muy bonita la casa Están pidiendo 85 mil novecientos Tres cuartos Dos baños Dos mil siete Dos mil siete Y la casa número dieciocho Es una casa de tres cuartos Dos baños De mil ochocientos pies cuadrados De dos mil setecientos De treinta y siete pies cuadrados De dos mil cinco Están pidiendo Ochenta y siete quinientos Tiene un cuarto de acro Tiene un cuarto de acro Tiene la isla Tiene el laundry La pieza principal El baño principal La otra pieza auxiliar El laundry La parte de atrás Y la parte de al frente Está muy bonita Está muy bonita esta casa Todas estas casas Son casas muy nuevas Y aquí vemos la Donde está ubicada Y podemos ver la ubicación Es una casa muy grande Muy bonita Con un cuarto de acro Esta es la casa Y con esto terminamos Muchas gracias Llamar a Sergio Jaramillo